El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción Perdonen si la suya tal vez haya partido pero una madre vive siempre en el corazón La Academia Miguel Grau saluda a todas las madres del Valle Chicama en su día Deseando la unión familiar y que en sus hogares se fortifique el amor de los hijos hacia ellas Madres que dan amor incondicional sin esperar nada a cambio ¡Feliz día mamá! Son los deseos de la familia de la Academia Preuniversitaria Miguel Grau En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! Gracias por ver el video.